Hola, me llamo Ernest Carlos y tengo 8 años y toco el trombone y voy a tocar Estudio 1 del libro de Peter Wastall. Y ahora voy a tocar una melodía tradicional galesa de Frigis Ben. Frigis Ben. Y ahora por último voy a tocar una obra inspirada en una marcha de procesión. Frigis Ben. Frigis Ben. ¡Gracias! ¡Gracias!